¡Suscríbete al canal! Número 2, sector Plan Porvenir, 809-763-5698 Filia tiene de 1-1 en el juego, disparó hit en la primera entrada Eric Filia en la caja de bateo, presidente Filia, pelotero hasta la tambora Con manitas limpias nadie se poncha, manitas limpias, cuidando tu vida Así que Filia, ese gran último out que realizaron las estrellas en Santiago Para disponer de las aiglas Momento de tensión ese Se elevó el tercer avance, Domingo Leib en control y la atrapa Falla por primera vez en el juego, Eric Filia es el primer out de la entrada Eso fue un out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo A cualquier hora del día disfruta tu café de siempre Dile adiós al pelo maltratado con Sedal Carabina con antioxidante Busca Sedal, también disponible en tu colmado favorito Sedal, tu cabello listo para todo Empataron los gigantes en San Francisco Dos a dos en la parte alta del cuarto Las estrellas con victoria buscan reducir la desventaja Colocarse a uno del primero si pierden los gigantes O colocarse a dos en el tercer lugar en el número mágico Colocar su número mágico en dos en relación al tercer lugar ¿Verdad? Que tienen Águilas y Lisey Si ganan acá y pierden Lisey en San Francisco Aquí está bateando Ramón Torres Bateador de turno Brugal Celebremos nuestra pasión por el béisbol Disfrútalo con Brugal La perfección del ron Tiene la cuenta en una bottom strike Ramón Torres Somos Jupiter Fireworks FX Asesoría profesional en efectos especiales Display piroténicos para todo tipo de eventos y conciertos Llámanos al 829-557-8846 Torres dispara hojita al left en la primera entrada Por el centro el picheo La cuenta está en una bola 12 strikes Con manitas limpias nadie se poncha Manitas limpias cuidando tu vida Ramón Torres está en la caja de bateo presidente Torres pelotero hasta la tambora Por primera Yamaico Navarro sin asistencia lo pone fuera Para el segundo out Eso fue un out fácil Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo Sabrosa costumbre nuestra Dominó la jugada con papel dominó Más suave, delicado y rendidor Búscalo en colmados y supermercados Es como una persona que llega nueva a la casa Que empieza tímido Bueno, ahí está el promedio de carreras limpias De manera colectiva de las estrellas Del 1 al partido número 9 5.33 En la racha de 4 victorias en forma consecutiva 2.75 Bateo y picheo 4 victorias seguidas Aquí está el bateador Juan Lagares Viene por segunda vez Bateador de turno Brugal Celebremos nuestra pasión por el béisbol Disfrútalo con Brugal La perfección del ron La electricidad de Santiago apoyando al desarrollo y al deporte del país La ESA del Grupo Energético 23 Lagares tiene de 1-0 en el juego Fue ponchado en la primera entrada Lagares en la caja de bateo Presidente Lagares pelotero hasta la tambora Al dominicano le gusta lo bueno Aceite de soya y el gallo para comidas más ligeras y sabrosas Por el centro el picheo La cuenta llega a una bola Dos strikes Con manitas limpias nadie se poncha Manitas limpias cuidando tu vida Te hablaba de la timidez Pero ya entró en confianza Wilmer Ríos Ha retirado 7 6 de los últimos 7 que ha enfrentado Y fíjense en el comando de sus lanzamientos Cómo los está utilizando Consiguió un pedacito Lagares Un pedacito dijiste Yahadi Así mismo fue Lo engañó otra vez con el slider afuera Quizás si lo hubiese lanzado un poquito más hacia afuera Le pasa lo mismo a Lagares que en el primer turno Una bola Dos strikes El conteo de Juan Lagares Swing sin contacto Lució mal ahora Lagares Lo dejaron de rodillas Y es ponchado para el tercer out de la entrada Dominos Fixa Te trae el resumen del inning De 1, 2 y 3 Se van las águilas en el tercero La pizarra Baker Tilly Marcando águilas 0 Estrellas 3 Dos entradas y media Poltex Fuiste a ver si está en el segundo turno en Altiz se puso para ti. Activa y recarga con más data y más minutos. Altiz. Hechos de vida. Hechos de fibra. Cada paso es una acción que se mueve con la energía con que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno. Y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años La Colonial. Hay una ciudad en el mundo de gente trabajadora y comprometida. Una ciudad verde y llena de energía donde cada día nos esforzamos por ser mejores, por alcanzar nuevas metas y por enaltecer nuestros valores y cultura. San Pedro de Macorís. Tierra de peloteros. Un lugar único por su gente. En Energaz trabajamos día y noche para brindar una energía más limpia a miles de hogares y negocios dominicanos. San Pedro brilla. Porque aquí todos somos estrellas. Dímelo mamazota. Ven para llevarte. Ven que tengo aire acondicionado. Guaritiqui, te quedate de nuevo, loco. Mientras tú no te lleves de mí te va a llevar el hombre de los dos cachos. Yo te recomiendo que compres un super gato, mi hermano. Solamente yo he hecho gasolina una sola vez y me busco más de 6 mil pesos diarios. Y yo te voy a prestar para que tú te compres un super gato, Guaritiqui. Yo sé que tú no me vas a quedar mal porque tú vas a conchar en un super gato que estamos repaldados. Doble a moto. La gente que sabe de las mejores piezas. Hola, garante. Si la acidez, indigestión o diarrea no te deja pasar de la esquina Pepto Bismol te tiene cubierto. Disponibles en tabletas masticables en el colmado de la esquina. Turas Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad te presenta los tres primeros bateadores de Lining. Junior Lake, Robinson Cano y Jamaico Navarro. Vamos al tercero de las estrellas. 3 a 0. Están venciendo a las águilas. Junior Lake es el bateador de turno Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal. La perfección del ron. Encantado el picheo para Junior Lake. Que tiene en el partido una carrera anotada de las tres que tienen las estrellas. Recibió boleto en el primero por ende no tiene turno oficial en el partido. Junior Lake que está en la caja de bateo presidente. Lake pelotero hasta la tambora. Esa fue una jugada brillante como el nuevo detergente brillante antibacterial que cuida los colores de tu ropa. y que Maya en su tercera entrada de trabajo. Así que repetir Manuel combinación de victoria de las estrellas. derrotas de los gigantes pondrían a uno a las estrellas del primer lugar restando cuatro fechas. Las estrellas a esta Junior Lake desde el round robin 2016-2017 encabeza a todos los bateadores escuchen esto desde el 2016-2017 en el round robin encabeza a todos los bateadores en remolcadas con 32 anotadas con 46 dobles con 14 bases robadas con 16 y en total de bases con 109. Se elevó al izquierdo Lake y la atrapa ya sobre la carrera Soylo Almonte si falla Junior Lake por primera vez en el juego es el primer out de la entrada. Eso fue un out fácil como fáciles disfrutar una taza de café Santo Domingo sabrosa costumbre nuestra parqueólico Poseidón generación de energía limpia y renovable del grupo energético 23. Bien entrando a la caja de bateo Brugal Robinson Cano celebremos nuestra pasión por el béisbol disfrútalo con Brugal la perfección del ron Robinson Cano está en la caja de bateo presidente Cano un pelotero hasta la tambora asegura tu jugada de la noche con las fragancias Potman un aroma diferente para cada ocasión así que Robinson tiene de 1-1 en el juego disparó doble entre right center field remolcador de dos vueltas en la primera entrada sigue sembrado Cano en el liderato de dobles y de carreras empujadas en el round robin y el público coreando MVP a Robinson ganó de round robin entonces Manuel decía lo de la combinación de victoria de las estrellas posible victoria de las estrellas derrota de los gigantes porque la lucha por el primer lugar sigue y no es lo mismo comenzar la serie final en casa que como visitante así que Cano falla aquí con un foul fly a las manos del tercera base Orlando Calixte para el segundo out de la entrada más fácil que ese out es disfrutar una taza de café Santo Domingo sabor que empieza en el aroma y bella línea gráfica la trivia del día es esta Junior Lake llegó al juego de hoy con promedio de bateo de 347 en el actual round robin la pregunta cuál ha sido su promedio de bateo más alto en una etapa cualquiera de post temporada o sea sea round robin o sea en la final las opciones 346 333 o 296 el que tenga la respuesta que lo haga a través de nuestras redes sociales bueno el Jamaica Navarro se elevó a la zona del left le está buscando atrás el defensor izquierdo al monte y la atrapa en la zona de seguridad y que le faltó un poquito a esa Navarro quien acaba de fallar para el tercer out de la entrada Dominos Pixa te trae el resumen del inning de 1, 2 y 3 se va el tercero de las estrellas la pizarra Baker Tilly te informa se han jugado tres entradas completas 3 por 0 las estrellas están derrotando a las águilas ahora sí vamos a Seile llegan los dueños del tarolillo porque aquí se rugen y vamos trotando hacia la cima pero en un elefante el país se convierte en un play para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer por los 4-11 que la gota por los 4-11 que la gota para reservar tipo la pelota Panreservas patrocinador oficial de la temporada infernal de béisbol 2021-2022 Panreservas el banco de todos los dominicanos San Pedro de Macorís es la capital del béisbol y de la energía en la República Dominicana Un Club de las Estrellas Orientales y de Eje Jaina Energía Sostenible Continuemos la marcha avanzamos por la constancia de nuestras acciones Renueva tu Marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgii.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022 recorramos el camino juntos Dirección General de Impuestos Internos cercana y transparente Mi amor pero están pintando con la niña en la habitación tranquilo amor Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0 VOC para espacios sin contaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia Ambiente de Pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor y duradero Creer es el secreto que nos ha traído a estar aquí dando origen a un ron premium de carácter complejo envejecido en barricas de whisky americano y barricas de vino de Jerez una doble reserva que conserva la herencia característica de Brugal presentamos Brugal doble reserva doble carácter Brugal la perfección del ron Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad te presenta los tres primeros bateadores Soilo Almonte Melky Cabrera y Orlando Calixte está Soilo Almonte abriendo la cuarta entrada de las Águilas viene a batear por segunda vez en el juego disparó hit hacia el ron en la primera entrada tiene de 1-1 en el juego Soilo Almonte bateador de turno Brugal celebremos nuestra pasión por el béisbol disfrútalo con Brugal la perfección del ron los orígenes Power Plant empresa eléctrica que da energía y progreso al país del grupo Miguel Feris y compañía bueno ahí está lo que les explicaba anteriormente fíjense que en esta formación especial Domingo Leiva pasa al territorio de segunda base y se queda solo Jeremy Peña en el campo corto porque fue diferente al anterior porque había corredor en segunda y Domingo Leiva tenía que atender la tercera base para evitar el intento de robo dos bolas un strike el conteo de Soilo Almonte va a pasar ahora a la tercera mala Almonte está en la caja de bateo presidente Almonte un pelotero hasta la tambora Motores Super Gato moviéndose con pasión con la garantía de AA Motors la para de las piezas así que luego entre el short y la almohadilla de tercera ahí está el foul tres y dos es el contenido con Mexana combate la alergia alivia el salpullido y evita el mal olor en los pies gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados tiendas por departamentos y farmacias del país Mexana vive la vida sana y con ese último swing Soylo Almonte buscaba aprovechar ese hueco que tú mencionaste tres y dos sin contacto el swing de Soylo Almonte ponchado para el primer out en el cuarto de las águilas eso fue un out fácil como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo sabrosa costumbre nuestra esa fue una jugada brillante como el nuevo detergente brillante antibacterial que cuida los colores de tu ropa ya son 10 retirados de los últimos 11 bateadores que he enfrentado les dije entró en confianza Wilmer ya ahora le puso una rápida después de estar trabajándolo con Slider sorprendiendo a Soylo aquí viene Melky Cabrera bateador de turno Brugal celebremos nuestra pasión por el béisbol disfrútalo con Brugal la perfección del ron Melky tiene de 1-0 en el juego falló para doble play con las bases llenas en el primer episodio Swiggy no le dio cuenta nivelada en una bola un strike un ayer un mañana 50 años la colonial Melky Cabrera en la caja de bateo presidente Cabrera un pelotero hasta la tambora pasado otra vez Melky pelando mucho a su bicheo rompiente el derecho Wilmer Ríos se elevó Cabrera en tercera base Domingo Leiva encontró la trapa así falla Cabrera para el segundo out eso fue un out fácil tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día disfruta tu café de siempre la electricidad de Santiago apoyando el desarrollo y el deporte del país la ESA del grupo energético 23 una gran secuencia de picheos a Melky Cabrera después de una receta